El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Salmo 68 Defiéndeme y ayúdame Dios mío Defiéndeme y ayúdame Dios mío Sácame de este sieno, no vaya a ser que me hunda Ponme a salvo Señor de los que me odian Y de estas aguas tan profundas Defiéndeme y ayúdame Dios mío No dejes que me arrastre la corriente Y que me trague el remolino No dejes que me cierre sobre mí la boca del abismo Defiéndeme y ayúdame Dios mío Mírame enfermo y afligido Defiéndeme y ayúdame Dios mío En mi cantar exaltaré tu nombre Proclamaré tu gloria agradecido Defiéndeme y ayúdame Dios mío Se alegrarán al verlo los que sufren Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo Porque el Señor jamás desolla al pobre Ni olvida al que se encuentra encadenado Defiéndeme y ayúdame Dios mío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!